¿Eres un aventurero de corazón? Entonces deja tu like y suscríbete. Falta poquito para llegar a los 100k de suscriptores y estamos buscando Yolitas y Yolotrol de corazón. Yoloriana es real. Y hola que tal chicos, hola aventureros, Yolitas, Yolotrol de corazón. Amigos estamos aquí nuevamente esperando ansiosamente un nuevo capítulo de los aventureros y no chamo todavía, no están subiendo, ya van dos días que no sabemos nada. El último capítulo fue en donde Panda y Jota encuentran un anillo de compromiso en la habitación de Yolotrol. Dios, no puede ser Jota, ¿sabes lo que significa esto? Sí güey, es un anillo de compromiso. ¿Yolotrol y Mariana se van a casar y no nos van a decir nada? O sea chicos, al final en el episodio siguiente, o sea en el adelanto, vemos a Panda hablando con Yolotrol y Yolotrol le dice, sí chicos, ese anillo de compromiso es mío, le voy a proponer matrimonio a Mariana. ¿Qué pasó? ¿Para qué me llamaba? ¿Tú sabes por qué te llamamos a Panda? ¿Para qué? Para que hables como un hombre de verdad. Dale que hay que grabar la serie de Minecraft. Ey, hay cosas más importantes y necesitamos saber la verdad. ¿Qué hacía esto en tu cuarto? Bueno chicos, tengo algo que contarles. Ese anillo estaba en mi gaveta porque le voy a pedir a Mariana que sea mi esposa. Entonces chicos, ¿se casarán o no se casarán? ¿Yolotrol y Mariana es real? ¿Yolotrol y Mariana estará en boda? Bueno chicos, aún no lo sabemos, estamos esperando ansiosamente y todavía Yolotrol no sube video. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tardando más de lo normal si antes subían un episodio por día? Pero ahora chicos, ya van dos días que no suben contenido de Yolotrol Aventuras y estamos esperando ansiosamente. Y quiero saber, ¿qué piensan ustedes de todo esto? Últimamente en la casa Yolotrol Aventuras están pasando muchas cosas locas. Hemos tenido de todo. Mariana se fue a Venezuela, Yolotrol dejó de existir, Yolotrol tenía novia. Pasaron muchas cosas. Luego Yolotrol fue a buscarla a Mariana, Yolotrol volvió a ser real. Lo vemos a Yolotrol y a Mariana muy juntos ahora. Van al cine, salen a comer juntos. Lo vemos a Yolotrol que va a la habitación de Mariana. ¡Durmieron juntos! O sea, ¿qué está pasando cracks? No se preguntan ustedes, no quieren saber realmente qué es lo que pasa. Quiero que dejen en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. Y hago este video para poder interactuar con ustedes y quiero que me digan si realmente creen que Yolotrol es real. Quiero que me digan si Yolotrol y Mariana se van a casar de verdad. Quiero que me digan qué piensan, qué sienten con todos estos episodios. Porque la verdad que yo estoy ansioso, ansioso. Quiero ver qué va a pasar en el siguiente capítulo. ¿Será que Yolot se anima? ¿Será que le dice Mariana, te quieres casar conmigo? ¿Qué pasará? Mariana, ¿cómo lo tomará? ¿Se casará? ¿Podrá decir que sí? ¿Lo va a pensar? Chamo, se viene un episodio que creo que va a estar más que genial. Cada vez, Yolotrol se pone más entretenido. Y esto de no subir un video por día, creo que lo hacen a propósito. Porque saben que nosotros, los aventureros, queremos ver. Estamos ansiosos y nos tienen uno, dos, tres días sin subir videos. Y estamos a la expectativa esperando de qué va a pasar. Así que amigos, sin más que perder el tiempo. Quiero que dejen su like. Que si eres un aventurero, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí siempre dejamos lo mejor de Yolotrol Aventuras. Lo mejor de Yolotrol Aventuras. Momentos únicos. Le traemos fotos. Todo de Yolotrol Aventuras. Con videos, con música. Que la verdad que está muy, muy lindo. Y bueno chicos, esto lo hago de corazón para todos ustedes. Porque me están apoyando día a día. Somos 62.000 aventureros que están siguiendo aquí este canal. Están apoyando y quiero llegar a los 100.000. ¿Será que me van a ayudar? ¿Será que ustedes van a compartir con sus amigos? ¿Será que van a compartir con las comunidades Facebook, de Instagram? Bueno chicos, se lo dejo a ustedes para que puedan ayudarme y que podamos seguir creciendo. Y saben, mi meta es 100.000 aventureros. Yo sé que pronto lo vamos a lograr. Bueno chicos, si ustedes quieren saludos en el próximo video de Yolotrol Aventuras. Quiero que me dejen los comentarios ahí. Dejen los comentarios que les voy a estar dejando los saludos. Esto ha sido todo por hoy. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!